Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder exponer mi TFG, que nada, procedo a ello. El proyecto, como bien ha dicho Sara, es un proyecto de educación para mujeres gestantes con diagnóstico de hijos síndrome de Down. Fue tutorizado por la profesora Gemma Mata. Y nada, en primer lugar, como quien dice, es un proyecto de educación, pues eso, para aquellas madres en el que en el momento del diagnóstico que le dicen que su hijo va a ser síndrome de Down, procederá una ayuda. Luego, posteriormente, ya dedicaré más tiempo a ello. En primer lugar, vamos a ver lo que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por una trisomía en el par 21. Como antecedentes históricos, no se sabe en qué momento exacto apareció el síndrome de Down, pero estos tres médicos, Edward Seguin y John Landon Down, fue el que, de ahí el nombre, donde denominó que el síndrome de Down era una discapacidad y, posteriormente, pues, tras varios estudios, la OMS dijo que el síndrome de Down era también el sinónimo de la trisomía 21. Ahí, el síndrome de Down tiene tres tipos de forma de reproducirse. En primer lugar, está la trisomía libre, que es la que se produce en un 95% de los casos. Y es aquella que se produce al principio de la primera división meiótica, ya hay una trisomía en ese par. Luego, tenemos la traslocación cromosómica, que se produce por una rotura de ese par 21 y ese fragmento se triplica. Entonces, se puede quedar o bien en ese par 21, que ha sido roto, o irse a otro tipo de cromosomas, como es el 14, de ahí la trisomía de Patau o de Edwards, que es el síndrome 18. Y, por último, la trisomía en mosaico, que se produce en un 1% de estas personas con trisomía, que son aquellas personas que fenotípicamente tienen un aspecto síndrome de Down, pero con unos rasgos un poco más suaves. Sabemos que no hay ningún factor ambiental que potencie la aparición del síndrome de Down, pero sí que, como podemos ver en esta gráfica, denota que las mujeres mayores de 40 años tienen más prevalencia a tener hijos síndrome de Down. También en diversos estudios se ha visto que las radiaciones ionizantes potencian esta trisomía y ya está ahí, poco más. Eso es lo único que se sabe de la potenciación de que aparezca un síndrome de Down o no. Luego, los rasgos fenotípicos del síndrome de Down, pues, creo que son bastante característicos, entre ellos, pues, microcefalia, huesos y pitalaplanado, y todos de ellos, o sea, el 100% de ellos tienen algún tipo de incapacidad intelectual, que puede ser, dependiendo del tipo de trisomía, como hemos visto anteriormente, que puede ser esa discapacidad intelectual mayor o menor, dependiendo de ese tipo de trisomía. Vale, ahora ya empezamos con las pruebas prenatales del diagnóstico. Cuando a una mujer gestante se le diagnostica la posibilidad de tener un hijo síndrome de Down, ¿cuáles son los motivos? Pues, por el análisis ecográfico, ecográfico, porque la traslucencia nucal, el diámetro de la nuca del bebé, suele ser más grueso en niños síndrome de Down. Para ello, posteriormente, se le hace un análisis bioquímico de sangre a la madre, o también mediante la amniocéntesis o cortocéntesis, para verificar si el niño verdaderamente es síndrome de Down o no. Que también todo se ha dicho. Por eso, hay muchas veces que la ecografía sale con una traslucencia nucal mayor y en la amniocéntesis nada, o simplemente que en el análisis ecográfico sale todo bien y luego el niño sale síndrome de Down o no. Que puede salir con... que tiene posibilidades de tener síndrome de Down y después no lo tiene. Por lo tanto, creo que es necesario un proyecto de educación a la salud. Perdón, se me olvidó una cosa. Que hoy en día, el número de personas con síndrome de Down debido a las pruebas de detección de cribado ha descendido muchísimo. En 2015, creo que fue la natalidad total en todo el mundo de 260 personas. Y en 2018 ha sido de 170, me parece. O sea, que ha descendido bastante. Con mi proyecto, yo lo que quiero dejar clarísimo es que no es una tendencia para decir a las madres oye, no abortes o oye, aborta. Porque es un tema bastante... que tiende a la... no sé cómo explicarlo... que tiende a la controversia, ¿no? Entonces, creo que tras la diagnosis prenatal, este proyecto es muy importante en el que creo que la enfermería especializada en todo ello pudiese dar a los padres una ayuda, ¿no? Simplemente de información para ver cómo se puede tratar y cómo se puede criar a un hijo con esta enfermedad. Entonces, los pasos serían los siguientes. Tras el diagnóstico prenatal por el ginecólogo, los padres serían derivados de una enfermera experta en síndrome de Down y discapacidad, las cuales tendrían que estar cualificadas y especializadas en ello. Y costaría de dos sesiones. La primera sesión, una entrevista individual con los padres y luego una reunión conjunta con todos los tipos de... con todos los padres que tienen esta misma situación. Bueno, esto ya lo he explicado. Y los objetivos específicos, no me quiero enrollar mucho más, es principalmente el cuidado. Nosotros somos enfermeros y algunos de vosotros en proyecto de enfermeros y creo que lo principal es el cuidado. Y ahí estamos, porque la educación para la salud es muy importante. Y una educación, aunque no sea para la propia persona directamente, pero sí que para el hijo que gesta, pues creo que es una situación en la que se nos da la oportunidad de poder, educar a esta familia que tiene esta situación. Y la sesión sería la primera con la enfermera, conocer toda la realidad sin miedo, se le hablaría de los problemas cardiológicos que hay, todo tipo de problemas derivados con el síndrome de Down. Y posteriormente, una vez los padres hayan decidido si siguen adelante o no con el embarazo, luego tener una sesión en familia. Aquí podemos ver cómo serían las sesiones. Y, como bien he dicho antes, la misión principal nuestra es el cuidado, el poder apoyar a una persona desde un inicio tan importante. Y la conclusión que saco con este trabajo es que la enfermería, a pesar de todo, no debe hacer distinciones. Nosotros estamos para cuidar al resto, si no seríamos otro tipo de profesionales. Y el cuidar a una persona y a unos padres desde esta situación, pues lo veía fundamental. Y creo que, aunque sea un tema bastante con controversia, creo que tiene que haberlo y que veo muy necesario este proyecto. Y poco más. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, darle las gracias al Comité Científico por haber admitido mi trabajo y poder compartirlo con todos ustedes. Mi trabajo fin de máster, como bien ha dicho Sara, la moderadora, es la percepción y conocimiento de los padres ante la primera convulsión febril. Realicé una revisión bibliográfica de este tema. ¿Por qué elegí este tema? Este tema lo elegí porque en ese momento estaba en las urgencias de mi hospital, del Hospital Universitario del Sureste. y quería hacer algo que estuviera muy relacionado con mi práctica clínica habitual. Y qué mejor forma de unir los conocimientos que tengo en el máster con mi práctica clínica y ponerlo en valor con esta revisión bibliográfica, que al final me llevó a plantearme que podía seguir utilizando todo lo que aprendí para, quién sabe, a lo mejor hacer el doctorado, que ya hemos hablado aquí y que nos han estimulado a que lo hagamos en la presentación de este congreso. Bueno, las convulsiones febriles son uno de los problemas neurológicos más comunes en la práctica habitual. La Asociación Española de Pediatría lo recoge en su protocolo de neurología en el 2008. ¿Y qué son las convulsiones febriles? Las convulsiones febriles simples se definen por la Academia Americana de Pediatría, también en el 2008, como las convulsiones asociadas a la fiebre, con una temperatura igual o superior a 38 grados, en niños de seis meses a seis años de edad, que no tienen que tener ni infección ni inflamación del sistema nervioso central, ni alteraciones metabólicas, ni una historia previa de convulsiones por otro tipo de problemas. ¿Qué tipos de convulsiones hay? Yo les he indicado, esta definición es la definición de convulsión febril simple. Las convulsiones se dividen en convulsiones simples y complejas. En 1976, Nelson y Elkeberg hicieron esta distinción. Las convulsiones febriles simples son aquellas que tienen una duración menor a 15 minutos, no recurren en las siguientes 24 horas y son generalizadas. Las convulsiones febriles complejas son convulsiones focales, que tienen una duración mayor a 15 minutos y que tienen una recurrencia en las siguientes 24 horas. Las más frecuentes son las convulsiones febriles simples, por eso me he centrado en ellas. Se ha visto que la mayor incidencia está en los niños con 18 meses. A partir de los cuatro años, ese pico empieza a disminuir y es muy raro que a partir de los seis años ya aparezcan convulsiones. También se ha visto con el seguimiento de estos niños que no presentan un aumento de la mortalidad con respecto a los niños que no han tenido convulsiones ni que tengan luego alteraciones en su desarrollo habitual. Y además, también se ha comprobado que tienen la misma incidencia en presentar, siendo adultos, epilepsia que la población general. Pero, claro, sí, las convulsiones febriles, todos los que hemos trabajado en un ámbito sanitario, cuando nos han llegado esos padres corriendo con el coche, pitando, y nos tiran prácticamente al niño porque están ante una situación muy estresante, que les agobia muchísimo, que creen que su hijo se está muriendo, nosotros, como profesionales, tenemos muy interiorizado cómo trabajamos ese tipo de problema, pero nos olvidamos de los padres, que también es importante. Por eso yo, mi objetivo fue conocer la percepción y conocimiento de los padres ante esa convulsión. Para ello hice una revisión bibliográfica, una búsqueda en las siguientes bases de datos, como Medline, CINAL, PASM, LILA… Limité los artículos a todos aquellos escritos entre el 2006 y el 2014, que estuvieran en inglés o en español, que únicamente fueran artículos completos y que cumplieran criterios de calidad y de rigor científico recogidos en los criterios de CASP. Con los tesauros MESD de estas bases de datos y con los operadores booleanos correspondientes, pues ahí estructuré mi búsqueda bibliográfica. ¿Y qué encontré? Encontré diez artículos. Diez artículos, una revisión bibliográfica, siete artículos de padres que han presenciado una primera convulsión febril y dos intervenciones educativas. ¿Y qué vimos en esos artículos? Bueno, pues a mí lo que me chocó muchísimo fue que eran artículos que estaban hechos en países tan distintos como Estados Unidos, Japón, Taiwán, Turquía, Corea, Escocia, lo más cercano a nuestro ámbito. Los participantes generalmente en este estudio eran madres, mayoritariamente madres, con niños entre seis meses y seis años, como indica la definición de las convulsiones, con unas edades comprendidas entre los 29 y 34 años y con un nivel de estudios diferente, que iba desde los estudios superiores a estudios muy básicos. En estos artículos sí que se veía que identificaban en muchas ocasiones a la fiebre como la causa de las convulsiones, pero también se queda plasmado que hay creencias erróneas, como pueden ser incluso la presencia de espíritus o malos aires. O sea, cosas muy curiosas. Lo que les comentaba antes, que la relación de los padres con este proceso traumático y la de los profesionales sanitarios queda recogido, que es totalmente diferente. Los profesionales que tratamos con este tipo de problemas lo hacemos de una forma muy tranquila, porque además sabemos que tienen muy buen pronóstico y son benignas en la mayoría de las situaciones. ¿Qué vimos? Que los padres tienen miedo, miedo, miedo de que su hijo se muera en ese momento y se sienten vulnerables. Ellos, porque no pueden proteger a su hijo y porque realmente entienden que su hijo es vulnerable a los problemas médicos. Esto se puede traducir en problemas de ansiedad, dispecsia, síntomas físicos, dispecsia, pérdida de peso, alteraciones del sueño. También se vio que hay una ausencia importante de conocimientos en relación a las convulsiones febriles y que se realizan muchísimas prácticas incorrectas, como pueden ser el zarandeo, que puede provocar una situación peor que la misma convulsión, intentar abrir la boca, incluso quedarse totalmente bloqueados ante esta situación. ¿Qué ocurre? Que eso también le añade más estrés a una situación de urgencia en la que no sabes cómo actuar. Las conclusiones a las que llegué después de hacer esta revisión bibliográfica y hilando además con lo que han hecho mis compañeras de mesa, es la importancia de que los padres necesitan información. El desarrollo de programas educativos. Me ha venido genial que mis otras dos compañeras se hablaran de intervenciones educativas. Es que esto es fundamental porque les damos una serie de competencias para mejorar el autocuidado propio y de la familia muy importantes, reduciendo muchísimo esa ansiedad y ese estrés. Para ello el papel de enfermería es fundamental. La educación para la salud es algo que es nuestro gran caballo de batalla, sobre todo en la atención primaria. Trabajamos mucho con ella, pero es que trabajamos todos en todos los ámbitos y desde que cogemos un paciente para hacer cualquier técnica básica, siempre podemos estar haciendo una cuña de educación para la salud. Entonces, la tenemos que aprovechar. El apoyo emocional a esos padres cuando están viviendo esa situación es muy importante y ese apoyo, indudablemente, darlo mientras ocurre, darles el espacio y el tiempo necesarios para que luego puedan tener los conocimientos en caso de que recurra a este tipo de situaciones. Y bueno, ya como les contaba, yo me planteé con esto, que como en nuestro entorno más recién no hay ningún estudio ni hay ninguna intervención educativa, podría ser, quién sabe, pues mi trabajo, mi doctorado o mi tesis, nunca se sabe. Así que, bueno, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por la atención. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, sobre todo al Comité Científico, por haber elegido esta presentación de este estudio y este proyecto que hemos hecho en el Hospital del Sureste, que aquí tenemos a muchos compañeros y le damos muchas las gracias. Gracias, Sara, por la presentación. Bueno, yo os quería traer un poquito este ensayo clínico que hemos hecho en el hospital y que forma parte de un proyecto que nace un poquito, pues a nivel personal, porque nace desde lo que es la maternidad, tanto bien a nivel profesional, porque la vivenciamos todos los días en nuestra unidad de materno infantil y en la unidad de neonatos, donde trabajamos en el área del sureste, y, ¿por qué no?, la maternidad vivida ya, una vez que tienen los conocimientos profesionales, pues una maternidad como mujer, que es la que tuve yo la primera vez. Entonces, a raíz de pasar por la maternidad y vivenciar todas estas teorías que aplicamos diariamente en nuestra práctica asistencial y que las tienes que vivenciar en primera persona, pues se nos ocurrió darle una vuelta a esto de la maternidad. Como bien sabéis, la maternidad no es una enfermedad, ya lo sabéis todos los que estéis aquí, pero bueno, digamos que podemos darle otro enfoque a esta maternidad. Así que, como tengo la gran suerte de conocer gente maravillosa a mi alrededor, tengo una muy buena amiga que se llama Marta, que está ahí también presente, no está aquí con nosotros hoy. Bueno, pues Marta, además de ser enfermera acompañada de la universidad, pues también tenía mucha inquietud por los cuidados, sobre todo, de los profesionales sanitarios. Por lo tanto, además de esa curiosidad que tenía por el cuidado, a nosotros como profesionales sanitarios, que prestamos cuidados a los demás y a la inteligencia emocional, que hoy en día estaba tan de moda, pues decidimos darle una vuelta a este concepto de maternidad. Así que Marta y yo nos juntamos. Aquí nos vamos señalando poco a poco. Ella es Lluvia, que Lluvia es la hermana de Marta, y Marta y Lluvia, casualmente, no son casualmente, sino que como les gusta muchísimo dar formación a los demás y participar de la inteligencia emocional, pues habían descubierto y habían hecho un libro que se llama Alicia y la libreta de las emociones, el cual está publicado, que también tenéis a vuestra disposición, en el que hablan de cómo gestionar las emociones de los niños. Este libro ya lleva publicado aproximadamente unos cuatro años y también hacen bastante educación a profesorados, a papás y a todos aquellos que soliciten estas formaciones. Y luego teníamos la gran suerte también de contar con otro compañero que estaba entonces con nosotros en el Hospital del Sureste, que era el supervisor del bloque obstétrico, que además tenía conocimientos amplios en informática y que nos iba a ayudar a diseñar esta idea que teníamos de proyecto en nuestra cabeza. Estos somos los cuatro miembros del equipo que diseñamos el proyecto, el ensayo clínico. Este ensayo clínico fue aprobado por el Comité de Investigación del Gregorio Marañón y por el Comité Ético de nuestro Hospital del Sureste. ¿Por qué le dimos la vuelta? Pues porque observamos que en el porperio, en nuestra búsqueda, pues obviamente tenemos que el porperio, ¿qué ocurre? Pues que hay muchos cambios fisiológicos, cambios hormonales, cambios emocionales, cambios conductuales y cambios cognitivos. Es así. Y esta cara que podéis observar, pues no se ve mucho. No se ve en las publicaciones habituales, ni tampoco se ve en el Ola, ni en el Lecturas, ni solamente vemos a mamás felices, con sus hijos felices, y están viviendo y viajando continuamente, y eso es lo que vemos un poquito a la sociedad, por lo menos cuando empezamos este estudio. Y haciendo revisiones bibliográficas, pues lo que encontramos eran que hablábamos de la ansiedad, de la depresión, que a nivel internacional se había estudiado un poquito algo de apoyo que se le hacía a las madres, encontramos que había alguna publicación de que sí que había tenido resultados importantes, de una llamada telefónica a las madres una vez que se había desarrollado el porperio, pero no había realmente intervenciones que pudieran ayudar a esa madre a afrontar la maternidad, tal y como se está viviendo realmente la maternidad. Digamos que la maternidad que se vende es la que vemos en las revistas y las que vemos en los foros, ¿vale? Entonces, aparte de esto, bueno, pues existe, no sé si lo conocéis, el Maternity Blue o el Baby Blues. Pues es un síndrome que lo sufren el 80% de las mujeres. ¿Y qué consiste? Pues en que tienen llantos, pérdida de apetito, irritabilidad, desesperanza, letargia, tristeza, y claro, una madre que acaba de dar a luz, que se sienta triste, pues eso no se lo esperaba. Eso no se lo cuentan en las clases de preparto. Cuando va a clases de preparto no te cuentan que vas a estar muy triste. Tú crees que vas a tener a tu bebé, van a nacer rápidamente, vas a tener a tu bebé que rápidamente se va a enganchar al pecho y luego tu marido te va a ayudar muchísimo y va a estar contigo todo el tiempo. No sé por qué hacéis esos murmullos. Y entonces, además de todo esto, y tienes a todo el mundo que está feliz y está cuidándote, pues existe este síndrome y tiene nombre, ¿vale? Quedaros con él. El 20% sufren depresión postparto, y esto hay que visibilizarlo. Tienen depresión y se puede actuar, y somos profesores sanitarios, y nuestra actuación debe ir encaminada, además de al bebé que acaba de nacer y darle los cuidados, prestarle mucha atención a esta mamá, que es lo que nosotros intentamos trabajar en nuestro hospital. Y luego el 7% pues tener los deseos de suicidio. Es así. Así que también encontramos, pues eso, que los hijos, además que tienen mamás que han sufrido una depresión, pues que, fijaros, un 67%, trastorno de ansiedad y oposición desafiante en estas criaturas que acaban de nacer, fruto de estas mamás que están pasando por un proceso y que muchas veces se calla y que no se dice. Y por eso lo que hicimos con este ensayo fue visibilizarlo. ¿Cuál fue nuestra metodología? Bueno, diseñamos nuestra población diana, sobre todo mujeres en el tercer trimestre del embarazo, que venían a parir al Hospital Universitat del Sureste, que tuvieran desarrollo fisiológico normal en las gestaciones, que dieran su consentimiento para participar, y de exclusión fueron embarazos de alto riesgo y aquellas que tuvieran unos antecedentes psiquiátricos diagnosticados antes y durante del embarazo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues aquí en el esquema lo que hicimos fue diseñar nuestro grupo de casos y controles, y a los casos lo que le hicimos fue hacer una intervención llamada Feliz en mi maternidad, porque lo que queríamos conseguir era eso, que nuestras mamás, las del sureste, las del área del sureste, las de Arganta, las de Rivas, las de Tielmes, las de Orusco, pues fueran felices, y ese es nuestro eslogan, ¿vale? Feliz en mi maternidad. Pues les dimos dos primeras sesiones a las mamás antes del parto, de duración de una hora cada sesión, sobre las emociones, que son las emociones y una terapia racional conductiva, que las daba Marta, y después del parto les dábamos apoyo durante ocho semanas en el porperio, con pequeñas píldoras informativas a través de nuestra propia herramienta, que ahora la vamos a describir. Esta fue nuestra hipótesis, nuestra N era de 65, ahí tenía las variables cualitativas, los métodos de comparaciones simples, y luego en el grupo de los controles no tenían ningún tipo de intervención, por lo tanto no tenían clase ni ningún tipo de apoyo. ¿Cómo era nuestra herramienta para controlarlo? Pues nuestra herramienta para controlarlo es el TMMS 24, que es el Trade Metamood Scale, que habla de la percepción emocional, comprensión de los sentimientos propios y regulación emocional. Esto es una escala Likert de 24 preguntas sobre las emociones, y se las pasábamos tres veces. Antes del parto, a las 24-48 horas del parto, que lo hacíamos en la propia maternidad, ya a las ocho semanas. Como sabéis los que trabajáis con madres, que es complicado, porque una vez que dan, primero antes de dar a luz, están un poco despistadas. Y después, cuando dan a luz, pues con la gestión del bebé, esa primera maternidad es complicado adherirlas a un programa. Bueno, pues como teníamos a Luis, que en ese momento era nuestro supervisor del bloque obstétrico, con sus conocimientos informáticos, pues diseñamos una propia aplicación que se llama Feliza en mi maternidad, que la teníamos colgada en ese directorio, que le facilitábamos a todas las mamás, a los casos y a los controles. Aquí tenéis una visión, Feliza en mi maternidad, esta es la que tenían todos, material de apoyo, solo los casos, después de cada sesión, tenían el apoyo sesión 1, apoyo sesión 2. Una vez que daban a luz, lo señalaban en la propia aplicación, el propio sistema sabía con el identificador quién era caso o control, que eso era al azar, con un número asignado previamente, y a las mamás que habían dado a luz les dábamos información semanalmente durante ocho semanas. Y a más mamás, ambos grupos, hacían los test antes, a las 48 horas, que íbamos a la habitación a decirles que lo tenían que hacer, y luego a las ocho semanas. Los resultados y conclusiones parciales, porque no os puedo aventurar más, porque estamos todavía en fase de resultados y no están publicados, por lo tanto, solo os puedo adelantar aquí en el Congreso, porque es la primera vez que lo contamos, pues que son bastante satisfactorios, y que la verdad es que llaman muchísimo la atención lo que estamos encontrando. Han participado más de 147 mujeres, llevamos tres años de seguimiento, entre otras, porque como fui madre una vez, dije, bueno, lo voy a testar por segunda vez, y entonces volví a ser mamá. Y luego los resultados concluyentes, bueno, pues por hacer un guiño, todavía están en gestación. Conclusiones preliminares, pues que hay una mayor dificultad de seguimiento de las madres en la fase del puerperio, que el uso de la aplicación facilita muchísimo la autonomía de la paciente para la recogida de datos y su explotación por parte del profesional, es mucho más fácil que la mamá rellene directamente en una aplicación al móvil, porque hoy en día todo el mundo estamos enganchados al móvil, seas mamá, no seas mamá, es así. Y que el uso de la aplicación permite contactar con la madre en tiempo real y ajustar el envío de la información. Y sobre todo también quería resaltar el enriquecimiento personal y profesional trabajando con pacientes gestantes. Hemos aprendido muchísimo más sobre cómo atender a estas pacientes, que no tiene el título de pacientes, porque las madres, como hemos dicho, no es una enfermedad, pero sí que tiene resultados importantes el enseñar las herramientas en inteligencia emocional para que estas mamás puedan afrontar la maternidad de una forma segura. Y me uno a mis compañeras, ser enfermera y formar parte de la educación para la salud me parece muy importante y que nos tienen que apoyar pues todas las instituciones. Así que muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al Comité Científico y por permitir hacer la presentación en portugués. Por más de salud es una aplicación móvel para la promoción de hábitos de vida saludable en crianças del primer ciclo. Es un proyecto realizado por la Escuela Superior de Saúde de Santa María, por un conjunto de investigadores y es también un proyecto financiado. Como todos sabemos, la obesidad infantil es una problemática de salud pública a nivel mundial. Portugal no es excepción y esta problemática ha atingido todas las faixas etarias con una enorme prevalencia. Constatamos en Portugal que cerca de 33,3% de nuestras crianças están en riesgo de obesidad infantil, siendo que 16,8% de estas crianças son mesmo obesas. Perante esto, es necesario intervirmos para poder nos anticipar a algunos problemas que se pueden verificar no futuro, nomeadamente problemas relacionados com obesidad, hipertensión, doencias oncológicas, porque no nos podemos esquecer que as crianças que hoje estão en riesgo de obesidad o que son mesmo obesas vão permanecer adultos que vão ser outra hora também obesos. Por isso, há aqui uma necessidade de intervir e foi por esta necessidade que surgiu este proyecto. Os objetivos destes projetos são apenas parte dos resultados que vos trago aqui. Foram caracterizar o consumo energético em termos de calorias consumidas por dia, a prática da atividade física das crianças, a duração do sono também por noite e testar a eficácia de uma intervenção que foi desenvolvida por nós, testada, que esta aplicação é um jogo interativo que é uma aplicação móvel que está neste momento disponível e que pode ser utilizada com vista à promoção de estilos de vida saudáveis que engloba aqui três itens a alimentação, o sono e a atividade física. Este estudo é um estudo descritivo, teve uma amostra de 891 alunos portugueses do primeiro ciclo do ensino básico, então aplicámos um questionário sociodemográfico, um diário alimentar com base no recordatório do dia anterior, naquilo que as crianças comiam no dia anterior, pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e também o jantar. A ceia não porque estamos a falar já das crianças do primeiro ciclo em que a ceia já não está recomendada pela hora em que eles devem dormir. E avaliámos também, fizemos uma avaliação tropométrica e algumas orientações sobre os hábitos de vida saudáveis através da utilização desta aplicação móvel. As variáveis em estudo foi o género, a idade, o meio onde a criança vivia, o agregado familiar, o género, a idade e a profissão dos pais ou do responsável legal, as características e comportamentos da criança, também em relação ao padrão de sono, à prática de atividade física e às horas sedentárias, às horas que eles passavam sentados a ver televisão, a jogar telemóveis, tablets e outros jogos eletrónicos. Avaliámos a estatura, o peso, o perigo da cintura, a composição corporal e os consumos energéticos do dia anterior. Fizemos também tudo uma análise em termos de estatística descritiva. Em termos de resultados, o que é que nós observamos? Isto são apenas alguns dos resultados preliminares. Verificámos que a idade média das crianças era de 9 anos, as crianças tinham uma atividade física de cerca de 221 minutos por semana, sendo que os rapazes tinham uma atividade física superior à das raparigas. No entanto, apesar de esta atividade física a ter ser bastante relevante, em termos de horas sedentárias, as horas que eles passavam sentados a ver televisão, a jogar, entre outras, é de 126 minutos por semana, também superior nos rapazes face às raparigas. Verificámos também que em termos de índice de massa corporal, cerca de 59,5% são normoponderais na nossa amostra. No entanto, houve aqui dados que nos preocuparam porque 24% têm excesso de peso na nossa amostra e 15,9% são mesmo crianças já com risco, são obesas. E daí, a necessidade de nós desenvolvermos esta aplicação para criarmos hábitos de vida e promover hábitos de vida saudáveis. Desenvolvemos, então, uma aplicação na sensibilização daquilo que seriam, o que consideramos hábitos de vida saudáveis relacionados com a alimentação, o sono e a atividade física. O que verificámos depois de testarmos a aplicação, ali está apenas um layout da aplicação, é que verificámos que o consumo energético de alimentos altamente energéticos diminuiu nas crianças que tiveram a intervenção da nossa aplicação, o consumo também de gorduras saturadas diminuiu e também o consumo de alimentos com açúcar simples diminuiu nas crianças que tiveram esta intervenção, o que significa aqui que houve uma eficácia, é necessário intervir nestas crianças. Os resultados refletem então os dados que têm sido apresentados já pela Organização Mundial de Saúde, importa ainda referir que os resultados por nós encontrados são superiores àqueles que o Inquérito Nacional da Alimentação apresentou em 2015, o que significa que estes dados estão a aumentar no que se refere à obesidade, é uma problemática que tem cada vez a ser mais estudada e trabalhada, o que significa que mais de um terço das crianças poderão apresentar riscos de saúde. O excesso de peso é mais frequente no género feminino e a obesidade é maior no género masculino. Em conclusão, este estudo contribuiu para testar a eficácia desta ferramenta, que é um jogo virtual, que é a aplicação que designámos por Mais Saúde, com vista à promoção de hábitos de vida mais saudáveis, uma vez que se registrou uma diminuição do número de horas sedentárias e do consumo energético após a intervenção. Em termos de pontos fortes, a caracterização de uma amostra, conseguimos caracterizar uma amostra de alunos do quarto ano, no que toca aos seus hábitos alimentares, atividade física, sedentária e horas de sono. Tivemos aqui também um segundo momento de recolha de dados que nos permitiu também perceber qual a eficácia da nossa ferramenta que desenvolvemos. Em termos de limitações, precisamos ainda de recolher mais dados e também ainda continuar a desenvolver ainda a própria ferramenta e alargar a nossa amostra. São estes os principais resultados. Deixo-vos aqui o meu contacto se quiserem saber mais da nossa aplicação. Graças. Aplausos.